La Fórmula 1 reveló su fotografía oficial, de los extraordinarios pilotos de este 2024, una imagen con acomodo más divertido y colorido, dejando entrever cada una de las jerarquías de las escuderías. Montados en cubos de colores, los volantes pusieron para la cámara, siendo Lewis Hamilton, Mercedes, el primer plan, con Sergio Checo Pérez, Red Bull, en su flanco izquierdo, mientras, Max Verstappen quedó en la misma posición, aunque del lado diestro del siete veces campeón del mundo. En la parte alta de la composición, destacaron George Russell, Mercedes, y Lando Norris, Claren, acompañados de Pierre Gasly, Alpine, y Kevin Magnussen, Haas. El circuito de Sakir alberga los test de pretemporada de la Fórmula 1, en la pista en la que, solo una semana después, con la disputa del Gran Premio de Bahrein, arrancará el Mundial, pactado para el 2 de marzo.